Muy bien, y también seguimos conociendo cuál es el panorama de los controles que van a continuar durante este fin de semana. Esos controles estrictos que ya habían comenzado con el fin de semana largo, el fin de semana extra largo que tuvimos la semana pasada. Y según las declaraciones desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial y también en conjunto con la provincia de Santa Fe, que van a continuar estos controles estrictos durante los fines de semana posteriores. Así se informó desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial que se va a continuar durante este periodo de fin de semana con los estrictos controles de documentación en los puestos interprovinciales a fin de garantizar que las personas que ingresen a la provincia lo hagan con los permisos de circulación correspondientes. Se trata de evitar, por supuesto, que este turismo de fin de semana para contener esta propagación de parte de otra zona. Cabe recordar que en el marco de las fuertes inspecciones que se llevaron a cabo con los puestos interprovinciales durante el fin de semana largo, se realizaron más de 41.000 controles y 352 vehículos debieron regresar a su lugar de origen, como lo contábamos el fin de semana anterior, con la gran cantidad de personas que quisieron entrar a nuestra provincia de Santa Fe. Allí, el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aimo, agregó que estamos siendo sumamente estrictos a la hora de revisar la documentación que exhiben quienes quieren ingresar al territorio provincial, ya que tenemos muy claro que es la única manera de resguardar los logros de todos los santafesinos a la hora de contener la pandemia. El funcionario también agregó que la provincia está haciendo un gran esfuerzo para cuidar la salud de los santafesinos a través de la incorporación de recursos tecnológicos. En concreto, lo que se va a continuar durante este fin de semana, muy parecido a lo que pasó durante el fin de semana largo que tuvimos la semana anterior, son estos estrictos controles con el fin de que no ingresen personas que no tengan permiso para circular o que no lo hagan con un fin turístico, como pasó en muchísimas ocasiones. Sin ir muy lejos, el fin de semana largo. Exactamente.